A Casa de Cultura, alfabet folclórico A pies de nubes Que bueno pues, esa noche es a conocer aquí Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez Vamos con un tema más No me cansaría de decirte siempre Pero si... ...y eternos vigilantes de los dominios de Gran Conchor Habitamos más de 80 comunidades Viviendo en el cero que significa uno a los otros Nosotros somos los jamás vencidos Somos, somos los jamás conquistados San Pedro por devoción Les traemos nuestros sones Y también la invitación No se vayan sin conocer Zipolite, Puerto Ángel Y la playa del amor Sabrosas tortillas de mano Y música pegajota Ordena mi palachero Y son risas fantasiosas Somos de un pueblo precioso Con gente más religiosa Y arriba San Pelo San Pelo, Cochutia, señores Y la tierra donde yo he nacido Y la tierra donde yo he nacido Y la tierra donde yo he nacido He comido chicanas Y también tamatiguanas Y la tierra donde yo he nacido Ahora... Son bien intencionados Dedicado a esta muchacha Porque vivo enamorado Eso sí que sí, eso sí que no Parece que pega pero no pegó Ya que se lo han, se lo han, se lo han merecido Y la tierra donde yo he nacido Y la tierra de las personas La Perla de la Montaña 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 La Perla de la Montaña